El castillo de Hohenzoller, en la Jura de Suabia, fue la residencia señorial de una de las dinastías más antiguas de Alemania. Aquí residió en su día una casa gobernante, cuya historia se remonta a 950 años atrás. Actualmente, casi 100 príncipes y princesas pertenecen a la dinastía Hohenzoller, de la que proceden príncipes, reyes y emperadores alemanes. En Berlín, la capital del antiguo reino de Prusia, los Hohenzoller, dejaron nuevas huellas significativas. Aquí fue donde determinaron el destino del imperio alemán. Aquí soñaron con un imperio mundial y sumieron a la nación en un siglo de catástrofes. Dinastías de Alemania, los Hohenzoller. Agosto de 2011, Potsdam, cerca de Berlín, se convirtió en el escenario de un evento que atrajo la atención de toda Alemania. Se convoca a invitados de alto rango y la prensa se prepara. La televisión alemana incluso lo retransmite en directo. Se trata de la boda del príncipe Jorge Federico de Prusia, actual heredero de la antigua familia real. Tuvimos dudas acerca de transmitir nuestra boda por televisión. Que Prusia despierta polémica es algo que sé desde que era pequeño. Al igual que me ha tocado tratar con gente que admira y tiene en gran estima a Prusia, el prusianismo y mis antepasados, también hay quienes tienen una visión muy crítica. Al fin y al cabo, estamos hablando del tataranieto del último emperador alemán que se homenajea en el país. Entre las celebridades hay representantes de familias y aristócratas alemanes, personas famosas y representantes de las casas reales europeas. Los políticos también quieren deleitarse en el nostálgico esplendor de la corona prusiana. Y todo ello en Potsdam, como puede imaginarse, hace 20 años eso era algo todavía comunista. En la RDA era totalmente impensable que ocurriera algo así. Que la presencia de la casa de Prusia haya vuelto a la memoria que aún exista y siga existiendo, y también estuve con estas personas en la calle. La novia aparece, la princesa Sofía de la principesca casa de Isenburgo. Sin embargo, además de la alegría, hay un tono crítico al recordar el legado menos glorioso de los prusianos. Prusia despierta sentimientos contradictorios, tanto entre los historiadores como entre el público en general. Hay prusianos, asociaciones y entusastas de Prusia. Pero también existe un rechazo igual de feroz. Esto tiene que ver con la naturaleza dual de Prusia. Dos caras de las que son responsables célebres representantes de la casa. Federico el Grande hizo de Prusia una gran potencia. El precio fueron tres guerras devastadoras que costaron cientos de miles de vidas. Guillermo I también entró en combate. El prusiano tenía a Francia en su punto de mira. El imperio alemán nació a expensas del francés, con Guillermo como emperador. Su nieto se esforzó por dominar el mundo. Guillermo II no se parece a ningún otro monarca alemán. Fracasó estrepitosamente. Al final de la Primera Guerra Mundial, el pueblo salió a la calle. Se rebeló contra el soberano a favor de sus derechos, reformas y una república que fracasó tras solo 14 años y acabó en la dictadura nazi. Con la Segunda Guerra Mundial, más de 12 millones de personas perdieron sus hogares. Con la huida de la familia a Occidente, con el hundimiento de todo el Estado, esa fue realmente la caída de la dinastía, que vivió hasta los 59 años, que gobernó durante 500 años en Alemania y Prusia, y que hoy viven como cualquier ciudadano, pero con una tradición completamente diferente y una herencia totalmente distinta. Lo que quedó de los palacios prusianos tras la guerra pertenece hoy al Estado. Unos 150 edificios históricos y 800 hectáreas de parques están gestionados por la fundación de palacios y jardines prusianos. Solo el castillo de Hohenzoller, en su avia, sigue siendo propiedad de la familia. La responsabilidad de las murallas recae hoy en el príncipe Jorge Federico. Desde muy joven ha tenido que ocuparse de la historia de sus antepasados. ¿Eres príncipe? ¿Tienes una corona? ¿Tienes un castillo? Estas preguntas siempre me hicieron sentir que, de alguna manera, no era del todo normal. Y quizá me sentía infeliz en ese sentido, porque siempre quise ser normal y pasar lo más desapercibido posible. Por definición, soy una persona de interés público. No puedo defenderme ante eso. Soy el sucesor de mi abuelo, mi bisabuelo, el príncipe heredero. Y a partir de mi bisabuelo, el emperador Guillermo II, se puede relacionar a todo el mundo con mi familia. Y de ahí viene el término persona de interés público. El castillo en la Jura de Suabia es el símbolo de la familia. La historia de los Hohenzoller comenzó aquí, en el siglo XI, con el primer descendiente documentado del apellido, Butcher von Zoller. A comienzos del siglo XIII, la familia se dividió en la casa principesca de los Hohenzoller y la casa real de Prusia, con el príncipe Jorge Federico a la cabeza de la familia. Hace siglos que no existen vínculos dinásticos entre ambas líneas. Sin embargo, en la actualidad siguen apareciendo juntas como una familia. El castillo de los Hohenzoller es una unión de nuestras familias. Solo con eso ya tenemos suficientes motivos de contacto. Cuando nos reunimos aquí a menudo, pensamos en cómo seguirá evolucionando el castillo, qué eventos podemos programar y organizar aquí. A lo largo de la historia siempre ha estado presente un príncipe Hohenzoller y este lazo amistoso continúa, también con el actual príncipe Carlos Federico. Carlos Federico es la cabeza de la casa principesca de los Hohenzoller. Sus antepasados gobernaron Sigmarian, en Suabia, hasta 1849. Hoy su trabajo consiste en mantener unidos sus bienes y su familia. Es una gran suerte haber nacido en una familia así, pero por supuesto esa responsabilidad recae sobre ti. Es una responsabilidad para las personas mantener los monumentos, el castillo, muchas cosas que una familia normal no tiene. Los antiguos gobernantes del pequeño principado siguen teniendo hoy una gran fortuna. El castillo de Sigmarigen es el hogar de los príncipes. Aquí mantuvieron las tradiciones cortesanas hasta la década de 1960. Tenían un patio y una corte propiamente dicha. Entonces ya no había un mariscal de la corte, pero había un hombre que se hacía llamar jefe del gabinete. A mi padre le parecía mucho. Se administraba como una pequeña hacienda monárquica y tenía un cuerpo de cazadores, cortesanos, armilleros y también unas espléndidas mujeres. Siempre iban vestidas para las grandes ocasiones. Era algo extraordinario. Durante siglos ha sido costumbre en Sigmarigen que el hijo mayor sea el único heredero. Los herederos salientes deben recibir una asignación. El actual príncipe y primogénito creció con esta tradición. La herencia no puede dividirse. No consiste en dinero sino en valores. No se puede decidir dividirla en cuatro partes y que cada uno tenga un cuarto. Eso iría mal. Se puede vender pero entonces desaparece. Mi padre me preguntó ¿estás listo para seguir este camino? Y si dices que sí esperaré que lo apliques de forma coherente en tu vida cotidiana. El príncipe Carlos Federico también heredó de su padre un tercio del castillo de Zollernstamm. El resto pertenece a la línea prusiana. Pero a diferencia del príncipe Hohenzoller, el príncipe de Prusia no pudo recurrir a los consejos de su padre. Muy a mi pesar nunca conocí a mi padre. Falleció cuando yo tenía un año y unos meses. Estaba en el ejército alemán como futuro teniente en reserva y tuvo un accidente muy grave que lo dejó muy malherido. Es extraño darme cuenta de que ahora soy más viejo de lo que fue mi padre. Tengo que decir que hoy, incluso después de tantos años, todavía me encuentro en situaciones en las que de verdad lamento no haber llegado a conocer a mi padre. Si todavía tuviera un padre al que poder preguntarle sería más fácil, eso seguro. Así que en ese sentido es probable que ahora le eche aún más de menos. A partir de entonces, quien se hizo cargo del medio huérfano fue Luis Fernando, príncipe de Prusia. Esta autonomía que adquirió desde pequeño fue el resultado de que tenía mucho a su favor, en lo intelectual sin duda, y tuvo un abuelo sabio y bueno que lo cuidó con mucho cariño, sin ser su padre. El príncipe Luis Fernando creció en el seno de la monarquía. En 1938, el nieto del último emperador se casó con una gran duquesa de la familia zarista rusa. En 1951, Luis Fernando se convirtió en el heredero de la casa de Prusia. No tenía nada que objetar a la República Federal. Sin embargo, si el pueblo quería volver a tener un emperador, él estaría dispuesto, según declaró en una ocasión, pero él solo fue gobernante en su propia familia. El tío Lulu siempre fue muy cercano y agradable. En el castillo a veces se celebraban ocasiones y celebraciones o a veces funerales. Y entonces era cuando lo veíamos y se mostraba muy accesible. Pero también tenía mucho talento, daba unos conciertos maravillosos y componía. Y de vez en cuando celebraba la corte, como en los buenos tiempos. Cuando se dirigían a él como Alteza Imperial, era algo totalmente natural. Nadie lo cuestionaba. No era extraño. En cambio, para mí, seguía siendo el típico abuelo. Pero el abuelo tenía un pequeño problema. Tenía dos cadáveres en el sótano. Hasta 1991, los ataúdes de dos reyes prusianos estuvieron custodiados en el castillo de Hohenzoller. Poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, los restos de Guillermo I y Federico el Grande fueron transportados a Occidente. La restauración de los ataúdes permitió conocer con certeza el estado de sus dos antepasados. Mi hermano fue testigo de ello, porque ninguno de los prusianos pudo serlo. ¿Vieron al difunto Federico erguido? Su uniforme tenía aún aquel color azul prusiano. Por lo demás, dijo que era como el retrato del rey que conocemos, muy pequeño, con una nariz muy prominente y la boca torcida a causa de un derrame cerebral. Existe una máscara mortuoria con la que podemos hacernos una idea. Me quedé muy impresionado. Se trata de una figura histórica que representamos como difunto, pero la muerte no deja de provocar escalofríos. Vestidos de gala, los dos antepasados legendarios de los prusianos emprendieron su último viaje en agosto de 1991. fueron escoltados por el ejército alemán. Esto fue criticado por el pueblo. Viajaron en tren hasta Potsdam. Fue posible gracias a la reunificación. Pero el nuevo entierro de los prusianos sigue siendo controvertido. Pocas semanas después de que se decidiera volver a declarar capital a Berlín, la repatriación en la presencia del canciller Helmut Kohl suscitó el temor a un resurgimiento de la magnificencia alemana. Aún recuerdo cómo viajábamos detrás de los ataúdes en coches y a veces en autobuses con la familia. Y la gente se acercaba mucho a la ventanilla. Entre ellos había también manifestantes parcialmente enmascarados. Y recuerdo que había una imagen de Federico el Grande con una calavera que se paseaba por allí. Hacía mucho ruido y había algo de siniestro en él. Federico el Grande no imaginó así su entierro. Quería ser enterrado sin tanta ampulosidad, esplendor ni ceremonias. La fascinación por los reyes prusianos parece inquebrantable incluso después de tres siglos. La tumba del viejo Fritz es hoy una atracción turística. Era brillante en muchos aspectos, pero la genialidad es peligrosa en un monarca. Y tenía un exceso de ello, igual que otros monarcas prusianos que tenían demasiado genio, demasiado talento, y se convirtieron en víctimas de ello. Desde 1415 en adelante, los Hohenzoller fueron los dirigentes de Brandeburgo. El ascenso de la casa comenzó con el gran elector en el siglo XVII. Su hijo Federico fue coronado primer rey de Prusia en 1701. Federico Guillermo I llegó al poder en 1713. Un ejército imponente le hizo ganarse el apodo de soldado. Aunque al rey lo llamaban el rey soldado, nunca entabló una guerra. Simplemente sabía que un ejército servía para reforzar la diplomacia, para hacer destacar y defender el país si era necesario. Corrían tiempos de guerra. Era la época de la guerra de sucesión española y se extendió por toda Europa, con Austria e Inglaterra por un lado, Francia y España por otro. Eso dio forma al mundo moderno. Y esta pobre Prusia, bajo el rey soldado, tuvo la enorme ventaja de permanecer al margen. El ejército consumía hasta el 80% de los ingresos del Estado. Para compensar, el rey soldado hizo grandes recortes. Se reconvirtieron edificios representativos como su magnífica armería e hizo pagar generosamente a sus súbditos. Tampoco se detuvo en la nobleza. Así era como concebía la economía y la administración de un Estado estable con las arcas llenas. Redactó un testamento político para su querido sucesor y no tan querido hijo Federico. En él establece normas de gobierno que siguen siendo válidas hoy en día. Empezó con el dinero. Se debe gestionar bien el dinero y no provocar la debacle financiera. Por ejemplo, emitiendo eurobonos u otras cosas. Hay que ser frugal con la contabilidad, el control, los consejos cívicos. No era necesario pertenecer a la aristocracia para ascender en la escala administrativa. Había que ser capaz de conseguir algo. El rey soldado puso fin al régimen feudal. Pero, por supuesto, como cualquier soberano absolutista, era un poco psicópata. Por lo general, el poder saca lo peor de las personas. Lo raro es que saque lo mejor de ellas. Quiero decir, que era como César. El delirio del César lo sufrió sobre todo su erudito hijo, Federico el Grande. El rey soldado quiso ahuyentar las fantasías artísticas y filosóficas de su hijo. Castigó brutalmente al heredero al trono cuando intentó escapar de la tiranía de su padre huyendo del país. Mandó ejecutar a su amigo y cómplice de fuga, Hans Hermann Boncate, para que lo viera Federico. Que Pedro el Grande se convirtiese en un hombre duro de corazón fue sin duda culpa de su padre, que era muy cruel, también le pegaba y azotaba, y le llevó por el mal camino a un alma bondadosa. La liberación le llegó en 1740 con la muerte de su padre. El oprimido rey Espros se transformó en un general frío y calculador. En este momento se aprovechó del ejército de su padre. Se enemistó con los poderosos Habsburgo e invadió la provincia austríaca de Silesia. Tras tres largas guerras y más de 20 años, finalmente consiguió conquistarla. No solo hubo que lamentar los actos inmediatos de la guerra, sino también la profunda crisis que provocó en el país, miseria y pobreza. Pero eso no le importó demasiado. Para la pobre Prusia de Brandeburgo, cubierta de pinos arenosos, la conquista de Silesia fue el paso decisivo en el ascenso de Prusia a potencia europea. Con ella llegó la esperanza de tener una provincia rica y Silesia lo era. Él habría dicho «Quiero sentarme en la mesa de los más poderosos». Y eso fue lo que hizo. Su éxito militar le ganó el apodo de «El Grande». Todos pensábamos como Fritz, escribió Johann Wolfgang von Goethe. Pero también había muchos que no eran de mentalidad pacífica. Hoy en día, Federico el Grande es una figura controvertida. no se le considera alguien sobresaliente, pero sigue surgiendo la pregunta ¿qué se entiende por grandeza histórica? No significa que fuera una persona particularmente buena, sino que tuvo un impacto tremendo y en ese sentido Federico el Grande ya había demostrado su grandeza. impulsó la ciencia, la economía, la educación, la justicia y la cultura. Sin embargo, el soberano, que sentía un gran aprecio por las cosas buenas de la vida, llevó una vida recluida. Mandó a edificar su residencia de verano en las afueras de Potsdam y erigió el Palacio de Sanssouci. Los diseños del actual enclave declarado Patrimonio de la Humanidad fueron obra suya. Federico escribía, era filósofo, componía e incluso daba conciertos, tocaba la flauta. Parece que el talento musical está en los genes de los Hohenzoller. Charlie lleva el espíritu en la sangre. El príncipe de Schaumburg-Lippe también pone la banda sonora a un concierto benéfico en el teatro Prinz & Regenten. Crecí con música y es un hobby que te equilibra, porque en cierto modo te transforma en otra persona, en el momento en el que creas música y más aún cuando estás en el escenario. Las luces se apagan y los focos se encienden para Charlie y The Jimemates. Es entonces cuando hasta el público de Munich se anima poco a poco. Su mayor admirador está sentado en primera fila. Su esposa, Katarina, nunca se pierde una actuación. No es un príncipe malhumorado, no es arrogante y es un gran músico. No solo toca el saxofón, canta y compone, sino que también toca muy bien la guitarra. O sea, todo un profesional. Me parece que mola, me parece guay, un tipo genial. La pareja lleva casada dos años. Es el segundo matrimonio del príncipe. El príncipe Carlos Federico se dedica con empeño a su patrimonio de castillos, silvicultura e industria. La pieza central del imperio familiar es Zollern, una de las empresas más antiguas de Alemania, cuya mitad pertenece al príncipe. Hace más de 300 años comenzó a funcionar esta planta de procesamiento de hierro. Hoy en día, Zollern sigue activa dentro del sector metalúrgico. Con más de 1.700 empleados, el príncipe es uno de los mayores empleadores de la región. El pueblo está orgulloso de que el príncipe que vive aquí, en Sigmaringen, y lo reconocen como uno de los suyos. Ven esta empresa como una especie de ancla en este mundo tan turbulento. Afirman que esta empresa ha sobrevivido durante años. Debe ser estable. Ha demostrado que sabe capear las tormentas y por eso quieren formar parte de ella. En los años 70 hubo tiempos tormentosos, la crisis del acero, la mala gestión. La empresa estuvo al borde de la quiebra. Más de 1.000 puestos de trabajo estuvieron en juego. Entonces, mi padre dijo, no puedo hacerle esto a mis empleados, a estas familias, algunas de las cuales han trabajado para la empresa durante varias generaciones y que también tenían una identidad. Vendió muchos bienes inmobiliarios, terrenos forestales, valores y participaciones. Así, la empresa volvió a avanzar. Hoy en día, la empresa se encuentra en una posición mejor que nunca. La nueva princesa se encarga de la comercialización del castillo de Sigmarigen. La princesa Katarina organiza exposiciones y se dedica a labores de relaciones públicas. Tiene experiencia en el sector publicitario de Hamburgo. Le ha dado un nuevo impulso a muchas cosas. resulta muy refrescante. A veces un poco inusual, sobre todo para los suavos convencionales, porque ahora de repente llega alguien del norte de Alemania y les dice ahora vamos a hacerlo así, de esta manera y aquella. En el castillo hay 125 empleados para la administración, la colección de armas y los archivos. Los llamados guardianes son a veces conserjes, restauradores o guías turísticos. Los guardianes son encantadores. Los padres de uno de ellos ya conocían el castillo y él lo sabe todo. Sin él estaría perdida. Si le pregunto ¿dónde está esto? ¿dónde está aquello? Responde sí, Alteza, está aquí y ahí. Iré a buscarlo, porque tiene que averiguarlo. Lleva su tiempo. Yo me perdí hace poco una vez. El castillo de Sigmarigen tiene más de 450 habitaciones que han sido el hogar de los príncipes de Hohenzoller durante siglos. La historia comienza en 1061. Nos resulta casi imposible de comprender. Todos tienen el mismo aspecto como tipos alegres con una nariz larga y extraños zapatos puntiagudos. Con ocasión del 59 aniversario de la casa el príncipe y la princesa invitaron a familiares y amigos en el verano de 2011. En la galería portuguesa del castillo se celebra un banquete de primera categoría. se trata de un festín basado en recetas históricas preparadas exactamente igual que hace más de 100 años. El plato data de 1884. Por entonces se celebraban las bodas de oro del último príncipe soberano más importante de Sigmarieggen. Karl Anton von Hohenzoller que demostró sus dotes a la hora de ennoblecer su árbol genealógico. A mediados del siglo XIX destinó a sus hijos a influyentes cortes reales de Europa. La hija mayor se convertiría en reina de Portugal por matrimonio. Un hijo fue enviado a Rumanía en 1866 donde le ofrecieron el título de rey 15 años después. Otra hija se casó con la familia real belga. La pequeña Sigmarieggen desempeñó un papel clave en Europa en 1870 cuando al hijo de Karl Anton Leopoldo se le ofreció el trono vacante de España. El príncipe Leopoldo se mostró por entonces casi convencido. Nuestra casa no lo deseaba en absoluto. Fue una propuesta que entonces se filtró con indiscreción. Francia se sintió desairada. Francia temía el dominio de los gobernantes alemanes, la dinastía Hohenzoller de príncipes suavos en el sur y los prusianos reales en el norte. Desde 1858 Guillermo I ocupó allí el trono real. Sin embargo, dejó los asuntos de gobierno a su ambicioso primer ministro, Otto von Bismarck. La cooperación entre el monarca y su primer ministro siguió siempre el mismo patrón. Bismarck tomaba las decisiones y Guillermo I acataba. Así fue también con la candidatura del príncipe suavo al trono español. Con el corazón compungido dio su consentimiento tal y como dejó constancia en una carta del 21 de junio de 1870 pues temía las consecuencias diplomáticas y en efecto, tres semanas más tarde, un embajador francés obligó a Guillermo a retirar la candidatura del príncipe suavo. Entonces Guillermo I le dijo a regañadientes no seguiremos adelante con esto, no tiene ningún sentido, no es necesario que discutamos por ello. En una nota confidencial en el telegrama de EMS informó a su primer ministro de la reunión. Sin embargo, Bismarck apuñaló al rey por la espalda, publicó la nota confidencial como un tajante comunicado de prensa con el único objetivo de provocar a Francia. Parecía que el embajador había sido despedido fríamente y que el rey tenía que defender el honor de Prusia y Alemania. Era algo malo, pero provocó a los franceses para que declararan la guerra. Bismarck había logrado su objetivo. En julio de 1870, Francia entró en guerra con las tropas prusianas. Los príncipes alemanes desde la frontera danesa en el norte hasta Baviera en el sur se solidarizaron con el rey prusiano. Fue el nacimiento del Estado-nación alemán. El 18 de enero de 1871, Guillermo I fue proclamado emperador alemán por sus aliados en la Sala de los Espejos de Versalles. Proclamar al emperador alemán en Versalles en el Salón de los Espejos, lugar sagrado de los franceses hasta el día de hoy. Fue algo que los franceses no olvidaron hasta la Primera Guerra Mundial, esta deshonra en su sagrado Versalles. Fue algo poco acertado. Con el imperio llegó la paz a Alemania y la reactivación económica y las reformas sociales como la implantación de la seguridad social contribuyeron a que la familia imperial gozara de gran popularidad. en 1888, el nieto de Guillermo I llegó al poder. Guillermo II quería liderar a los alemanes hacia tiempos gloriosos, como proclamó al principio de su reinado. Y, por supuesto, quería hacer de Alemania una gran potencia mundial. ¿Militar? Alemania era un estado militar, lo que también se extendía en todos los ámbitos de la vida cultural. y no a todo el mundo le gustaban los militares porque implica no dedicarse a una carrera. Su militarismo, su pretensión de poder imperial y su predilección por los grandes espectáculos no agradaban a todos los alemanes. Al fin y al cabo, el emperador no era precisamente popular. Esta adición a la grandeza, el querer siempre demostró su valía, incluso de cara al exterior, a los uniformes y lo demás, es, en el fondo, un síntoma de inseguridad. Intentó encubrir su inseguridad y sus puntos débiles. No obstante, sus puestas en escena tenían poco que ver con una política real coherente y sistemática. Su mandato se volvió impredecible para muchos miembros de la élite política. Era un hombre muy difícil de controlar. Incluso para él mismo, no era controlable por nadie. Su camarilla de la corte lo intentó una y otra vez, pero tampoco funcionó. Guillermo era partidario del armamento, sobre todo en el mar. Sostenía que nuestro futuro estaba en el agua. Quería causar impresión en el mundo con una flota poderosa. le fascinaba lo que a la mayoría de los alemanes en esa época, la tecnología y en concreto la tecnología naval. Quería convertirse en el emperador de la flota alemana, al igual que el rey soldado se había convertido en rey soldado. Su afán de poder imperialista provocó sobre todo a la potencia naval de Inglaterra. A principios del siglo XX, al imperio alemán apenas le quedaban aliados. Solo Austria seguía a su lado. Cuando el heredero del trono austriaco fue asesinado en Serbia, estalló en Europa una crisis de política exterior. La situación en Berlín llegó a un punto crítico. Guillermo apoyó a Austria al 100% y sus generales le respaldaron. En caso de emergencia, podía enfrentarse a toda Europa. Un enorme conflicto se estaba gestando en uno de los cruces centrales de Europa. Y Guillermo II era uno de los factores. No había un gobierno imperial serio que estuviera en condiciones de apartar a los militares. Y eso fue un gran error, porque todas las vertientes de la política exterior y de seguridad convergían hacia él. Era el único que podía tener una perspectiva general y debía tenerla. Pero perdió esa visión. Con un patriotismo jubiloso, los alemanes marcharon hacia su caída en 1914. La infernal derrota que pasó a la historia como la catástrofe original del siglo XX duró cuatro años. Guillermo II fue menospreciado ante el mundo como belicista, pero también fue una marioneta de su general. subestimó por completo el dinamismo y la capacidad destructiva de este gigantesco juguete. No cumplió seriamente su responsabilidad como dirigente. Ese fue su lastre, culpabilidad histórica. El fracaso de la Primera Guerra Mundial sumió a la nación en una profunda depresión. Guillermo se exilió a Dorn en los Países Bajos. Los alemanes no quisieron saber nada más de él. Eso le apenó. Y es que Guillermo no fue nunca consciente de ninguna culpa. Básicamente, la vida en Dorn era un universo en miniatura de la sociedad de la corte de Potsdam. El emperador seguía sintiéndose como tal, aunque ya no lo era. Pero la jornada estaba muy bien organizada. Por la mañana había una misa celebrada por el propio emperador, seguida de una lectura y después trabajaba. Después salía a su jardín, que debía de ser un gran parque. Guillermo estaba bien informado sobre la situación del imperio. Cuando la joven república parecía estar al borde del colapso, al exiliado le iba bien. Vivía en un mundo paralelo dedicándose a la jardinería y soñando con un gran regreso. Se dice que su nuera Cecil dijo Guillermo no se da cuenta de que nunca volverá al trono, de que nadie va a llamarle. Germín, su segunda esposa, era muy ambiciosa y mantenía contactos con los primeros nacionalsocialistas. Germán Goring estuvo en Houston dos veces, entre 1931 y 1932, y Germán ansiaba enormemente ocupar el trono de los Hohenzoller. También viajó a Alemania, cosa que al emperador no pudo hacer, y asistió a las reuniones del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán e hizo contactos. El emperador esperaba volver al trono con los prometedores nacionalistas gaullistas. De hecho, Hitler aumentó sus esperanzas. Uno de los hijos del emperador, el príncipe Guillermo Augusto, incluso se unió al partido nazi y llegó a ser alto funcionario. Por supuesto, esto solo era un juego para Hitler. Él necesitaba algunos nombres buenos. Sabía que también necesitaría burócratas capaces. Precisaría la mediación de oficiales militares de alto rango. En resumen, los engañó a todos. Y por supuesto, también engañó a los Hohenzoller. Y no reconocerlo delata una gran ingenuidad. Pero esta ingenuidad la compartían los Hohenzoller con amplios sectores de los conservadores alemanes, especialmente la nobleza. Tras hacerse con el poder en 1933, Hitler abandonó rápidamente a los Hohenzoller. Seis años después, los fusiles sacudían Europa por segunda vez. Hitler invadió Polonia. Cuando también invadió Francia, el emperador lo felicitó. Bajo la profunda impresión del desarrollo de Francia, le felicito a usted y a la Bergmach alemana por la formidable victoria que Dios les ha concedido. Se planteó la pregunta, Majestad, ¿cómo valora usted la marcha victoriosa de las tropas alemanas? Y entonces escribió este telegrama que más tarde le pesó bastante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El último emperador Hohenzoller no vivió para ver la caída del Tercer Reich. El 4 de junio de 1941, Guillermo II murió exiliado en los Países Bajos. El último emperador alemán y rey de Prusia dejó a sus descendientes un difícil legado. Prusia se relaciona siempre con el militarismo, con la obediencia, pero por supuesto también con el arte, la cultura y la ciencia. Y eso también hace que la gente preste atención hoy en día cuando se habla de Prusia. No siempre, pero muy a menudo. Incluso en los tiempos del príncipe Luis Fernando, nieto del último emperador y abuelo del actual prusiano Jorge Federico, la familia se mostró comedida cuando se trataba de sus antepasados. Siempre me resulta difícil encontrar referentes históricos en mi familia, pero tengo que decir que mi abuelo fue sin duda un modelo a seguir y también formó parte de la resistencia política que a su vez también apoyó directamente a la resistencia militar en torno a Stauffenberg. El mero hecho de vivir todo el siglo XX con todos sus altibajos, llevarse a sus dos hijos y a su mujer a la tumba y soportarlo siempre con la cabeza bien alta constituye un modelo a seguir para mí. El abuelo nombró a su nieto como único heredero de la fortuna restante y sucesor al frente de la casa. Se debió a que sus tres hijos se habían descalificado mediante matrimonios acordes con su estatus. Cuando Luis Fernando murió en 1994, el príncipe Jorge Federico se hizo cargo de su herencia a la edad de 18 años. Aquello me sobrepasó y yo lo sentí en cierto modo y él también. Por eso, en un momento dado, se reunió conmigo y me hizo una pregunta muy seria. ¿Hasta qué punto es consciente de lo que se te puede venir encima? Con una mirada muy seria que todavía no se me ha olvidado. Debía representar a la casa, administrar el resto de la herencia y ejercer autoridad en los asuntos familiares. Siendo apenas mayor de edad, una tarea nada fácil. Sus tíos intuyeron su oportunidad. Sus tíos tenían que firmar. Tenían que firmar que renunciaban, por así decirlo. y todos lo hicieron. Sin embargo, continúan querellándose contra el joven cabeza de familia. La verdad es que me parece muy triste. Él lo está haciendo muy bien y por supuesto es una gran carga para él, estos ataques de sus tíos malvados. La gente sigue discutiendo sobre el legado de los antepasados hoy en día, pero nadie puede discutir la posición del príncipe Jorge Federico como cabeza de familia, aunque no tenga recursos financieros a los que recurrir para mantener la ancestral residencia. El castillo tiene que sostenerse por sí solo. A cambio, el príncipe y la princesa acuden a su avia regularmente. Tanto Jorge Federico como Sofí se ganan la vida como asesores de empresas por cuenta ajena en Rostock y ella está en Berlín. La verdad es que es todo un reto. Cabe decir que ambos tenemos un trabajo de solo cuatro días. El viernes siempre está libre y a veces se puede posponer, por ejemplo, a un lunes o un martes. Ambos tenemos un trabajo muy flexible y sin embargo siempre es difícil y el príncipe se toma estas obligaciones con la gente muy en serio. con este salto generacional en mi familia desde luego no ha sido fácil para muchas personas involucradas incluyéndome a mí pero he de decir que yo no habría podido con todo sin el apoyo de mis amigos de gente que me ayudó a nivel profesional por ejemplo aquellos que me asesoraron jurídicamente y sobre todo de mi propia familia sobre todo cuenta con el apoyo de la familia Hohenzoller de Sigmar Inger mi tarea consiste en ocuparme de él cuidarlo y ayudarlo cuando le necesite es una verdadera amistad es una amistad más antigua que la de un tío y mi padre le tenía mucho cariño esa también fue siempre una relación muy buena somos una familia y solo así podemos ser fuertes en la boda del príncipe Jorge Federico y la princesa Sofí los tíos no están invitados en su lugar están todos los de Sigmar Ingen su amigo Johann Gregor es incluso el padrino los Hohenzoller dos familias una dinastía es una tradición increíblemente larga dos familias que han sabido transmitir valores y tradiciones hasta nuestros días y ese es también un deseo para el futuro que un día no quede solo el nombre de un espíritu quede el nombre de una familia que ha perdurado durante siglos los Hohenzoller han marcado a la historia alemana como ninguna otra dinastía aprengt Gracias por ver el video.